Hola a todos y bienvenidos a 3PKMN Bueno, esto aquí es la parte número 16 de mi guía de Pokémon edición Rocket Que veamos en ser rápida del equipo Tenemos a Machón, que por fin evoluciona en el anterior capítulo del 29 Golbat al 38, Kabuto al 32, Victreebel al 32, Gonduma al 34 y Furret al 35 Vale, si os acuerdas en el anterior capítulo nos habían venido aquí a... Bueno, Giovanni nos había encomendado ir a investigar a Rojo Por favor, contactad con la policía si disponen de alguna información Y aquí nos encontramos a Petrel Que nos había dicho que iba al Museo de la Ciencia de Ciudad Plateada Te has disparado un milagro, haciendo este lugar están los policías La próxima vez te atraparán Pues no, no creo que me atrapen, pero bueno Bueno, vamos a curarnos en el centro Pokémon Gracias por la educación, por la... Por este Free, a ver Nos insulta a todo el mundo, estoy intercambiando por el chico al lado Tengo dos Pikachu, de modo que tengo... Que no tengo un problema de intercambiar uno Que en un Pikachu sí que intercambiaré en un Clefairy Tienes pinta de haber participado en Rojo del Monte Moon Si solo si quiera por los salarios de la policía Te habría denunciado ya hace tiempo Muy bien, pues la policía no está aquí Los Pokémon se duermen Yo también, ronquido Vale, muy bien Nada interesante, pero bueno A ver, ¿qué nos dicen más? Estamos aquí en Ciudad... Ciudad Plateada Vamos a entrar a una casa A ver... Hola, soy un Rocket Estoy... A ver, aquí vi un jardín Sí, esto es un jardín ¿Sabes qué estoy haciendo? Eh, no Estoy reaccionando repelente para mantener los Pokémon salvajes a la casa de mi jardín A ver si... Ahí sí, es un duro trabajo Muy bien A ver, si es el jardín este Ciudad Plateada Qué recuerdos Eh... Sí Mejor no intentar la suerte Si no puedo comprar ahí A ver, tengo ahí Aquí está el centro Pokémon de Ciudad Plateada El museo Vale Vale, obviamente no puedo entrar en el gimnasio A ver, aquí no Aquí... Puedo entrar en el museo ya por las risas Los niños pagos 50, sí Ah, pues sí, me han dejado entrar, eh Muy bien Debo estar diciendo que nunca creí que viviría para ver los huesos de un dragón Muy bien Pues vale, museo Vamos a ver si hay algo interesante en el museo Vale, aquí no Que tendrás un Pikachu Tiene mi padre que me ha traído uno Muy bien, a ver Tienes que darmos una serie Que tú, por supuesto, no estás invitado A ver, aquí 20 de julio de 1969 Primero año del viaje Cumplo una televisión en Colosso para presenciar ese acontecimiento Muy random Si veo algo con una volga roca Muy bien Pues nada, no nos dicen nada A ver, exhibición espacial, nada Nos largamos del museo Vaya estafa Pero bueno, ahí está Petrel Y tenemos que entrar en esa Ah, vale, aquí hay otra casa Por cierto, esta no había entrado A ver qué nos dicen Y Doran, siéntate Hay niños en esta casa Deberían hacer vergüenza y rompir En un chino de propiedad privada Me es un mismo indicio De intentar algo Llego a las autoridades Vale, lo siento Largo Vale, ciudad plateada No hay nada Pero me encanta Me encantan las pullitas Que nos echan En fin, vale Tengo que entrar en esta Casa Y a ver Vamos a ver Entramos en la parte de atrás De modo que los rumores Serán ciertos Hay una más vieja en este lugar Dice Miguel, tú Dice, tú Dice, así es Este es el típico Que nos la jugó en el Monte Moon Creí que le diste su merecido En el Tour del Roca Más tarde Y así fue Os asegurasteis De que no volviera Que no volviera Arrebatándome Todos mis Pokémon Pero para vuestra desgracia Uno de los mejores entrenadores De esta región Se interesó por mi historia Y me hizo su cómplice Ahora tengo incluso mejores Pokémon Que la última vez que combatimos Nada de salvar a Stabectoni Dice El temido Arredáctil Y el depredador Más fiero de la prehistoria Dicen que su forma En estado salvaje A 300 millones de años Era aún más poderosa Que la obtenida Por los métodos De resolución actuales El mismísimo Labs Lo incluye en su ejército De dragones Con un Pokémon así El rey de los fósiles Mi equipo daría un salto de nivel Me volvería una eminencia A la envía De todos los Pokémaniacos Dice Eres una vergüenza Para la comunidad científica Vale, tienen problemas entre ellos Dice Y vosotros un lastre Para la región Sacando Pokémon raros A cuenta que otras Estoy cansado de ver Los mismos Cubones Slowpoke, Rayhorn O a los Sumo Liquidum Los entrenadores Que tienen un mísero Pichotto o Nidorino Ya son considerados Superiores a la media Todo por gente Como vosotros Que imposibilita La obtención de Pokémon fuertes De verdad En realidad Os tengo que estar agradecidos Una vez me haga con ese ámbar Solo yo Lamps y Bill Tendremos un aerodáctil En esta región Dice Petrel Estás soñando Tienes delante tuya A un ejecutivo Rocket Y a uno de los mejores Altos Altos mandos No vas a ir a ningún lado Con ese fósil Dice Tú no me interesas Petrel Me luchas con Tony Le dije Que me las ibas a pagar Por lo del túnel Roca Vale, pues aquí nos retan Directamente en el museo Tenemos que robar ese ámbar viejo A ver Pokémaniaco Miguel Tiene cuatro Pokémon Un Whishing Vale, este Whishing Será complicado En el 3 de 4 Vale Voy a hacer desquite Vale, me hace residuos Y vamos con desquite Joder, macho Me lo tiene que envenenar ¿En serio? Bueno Va a doblar el ataque Pero ¿En serio? ¿Eso es todo lo que le quita El desquite? El desquite A ver, vamos a ver Ah, por lo mismo Vamos con Golbat Como siempre Golbat apto el trabajo Y lanzagamas tiene Joder, macho Macho, lo conté a todo bien ¿Eh? ¡Quemado no! ¡Por favor! ¡Quemado no! Macho, pero ¿Qué potra tiene este Whishing? La verdad Venga, rayo confuso A ver, macho A ver Whishing está confuso Whishing está confuso Venga Espérate a ti mismo Por favor Me hace un lanzagamas Tío Me hace otro puñetero Lanzagamas Este Whishing ¿Pero qué pollas es esto, tío? A ver Vamos a ver Si tengo un restaurador todo Que creo que he comprado Voy a empezar Lo voy a tener que dejar morir En fin Vamos a intentar Estalearlo todo lo que podamos Por eso Es que Golpe aéreo Macho Vale Este es el Cascabelcura Bueno Que se llama Kikampaya Concha Pero bueno Está confuso Espérate a ti mismo Por favor Vale Menos mal Ahí está Seguir a sí mismo Ya lo reviviré a Golbat Si lo necesito Lo revivo más tarde Esto que tiene Una Valla Cidra Dí que sí Una Valla Cidra Macho Madre mía La madre Que lo parió Vamos con otro golpeario Aunque le voy a quitar Una mierda Si el Cascabelcura me ayuda Me ayudará a aguantar A lo mejor un turno Pero poco más Vale Ya no está confuso Y me pega Otro bonito Lanzayemas Mira Lo tendría que haber cambiado Mira Me ha debilitado El Golbat Y esto es un problema Houndoom Todo tuyo Arrearte con un lanzayemas Ya que me arreas Con lanzayemas Te arreo yo Con un lanzayemas Vale Ahora sí Ahora te la devuelvo Ahora estás quemado Residuos Macho Pero Residuos Siempre Siempre envenena Tío Vale El otro está dañado Por las quemaduras Y vale Perfecto Vale Wishing debilitado Macho Wishing es un problema Es que no lo puedo No lo puedo atacar Con movimientos De tipo De tipo De tipo Tierra A ver Siguiente Next Uno más Tajo La madre Bueno Pues aquí lo que vamos a aprovechar Es el turno Que me lo va a reventar Para revivir a Golbat Y le voy a sacar a Bit Tribal ahora Y además Cómo tiene un Ormaster Al nivel 39 Tío Cómo puede tener un Ormaster Al nivel 39 Y ahora espérate A ver con qué carajo Me conté al Big Tribal A ver con qué carajo Me conté al Big Tribal Tigo Zepa Ah vale Mira Lo despeo Y esto le tendría que hacer Un one shot Tendría que haberle hecho Yo me hojas Rayo hielo Di que sí Chaval Di que sí Di que sí Tú tienes un counter En este juego Y di que sí Me haces un one shot Chau ¿Por qué no le habré hecho Yo de hojas Soy retarded yo también Con macho Mierda El veneno Tío Esto está mal Tío Esto está mal Bien Vamos con espabila Macho ¿Cómo me lo hospedé ¿Cómo me puedo hospedar? Bueno está en nivel 29 Madre que lo matriculó Tío Están cayendo dos Como moscas No me sale las narices Perder Vamos a Vamos aquí a revivir al Big Tribal Y le voy a meter un lluvio de hojas Y fuera Tío Validro pulso ¿Por qué he quitado tanta? No se entiende Pero nada Gol Validro Ahora le voy a sacar al otro Ahora me hace un rayo de hielo Di que sí Macho Pero es que este juego es complicado Este juego no es complicado Es lo siguiente Es lo siguiente Venga Vamos con Big Tribal Fuera Y hazle otro látigo cepa Fuera Ya está Vamos a estar muerto Tío He tenido que perder dos turnos Tío Si te hubiese hecho lluevehojas No hubiese tenido tantos problemas Bueno Nivel 33 al menos A ver que me saca ahora Vamos con el tercer Pokémon Dito Ahora sí que vamos con lluevehojas Es un Dito nivel 34 Si se transforma en Big Tribal Si se transforma Por cierto Lluevehojas no quita tanto Vale Acabas de cagar Ahora es muy fácil vencerte Gol Validro No me lo vas a poder tocar Ahora eso sí No es estúpido Haz que lluevehojas Va por el movimiento más potente No era por otro Vale Voy a dejarlo un rato Y ya de paso Voy a revivir Voy a revivir al otro Mierda Encima solo tengo 9 revivirs Tío Una putada esto Y no puedo volver Es que no tengo vuelo En ningún Pokémon No tío Somnífero no Por favor Somnífero no Vamos con golpe aéreo Oh Si se va Despiértate Golbat Por favor Despiértate Macho Pero que mala suerte Tengo en este juego Cuatro turnos durmiendo Pero esto que porras Empieza con el látigo cepa Vale Despierto Golpearé Fuera Vale Pues el Dito Freer Esparrados Ahí está el Cascabelcura Qué bien que va este objeto Este objeto tendría que haberles comprado todos Vale Último Pokémon Un Magneton Vale Aquí vamos a estalearlo todo lo que podamos Con el Rayo Confuso Y lo que necesito es hacer un Swipe limpio para el otro Necesito hacer un Swipe limpio para el Para No sé por qué Porque tendrá algo Obviamente tendrá algo Espera Voy a intentar vencerlo con Caputo Si no puedo Cambio el otro Le meto un Lanzayamas y fuera Onda Voltio Y que sí Bueno aquí Aquí el Lanzayamas va a decir basta Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque Magneton lo puedo contear Magneton lo puedo contear bien Me bajó un Lanzayamas Fuera Y terminamos el combate ¡Hala! Afraid Esparragos Al igual lo aguantas Venga ya está Perfecto Dios Magneton A su puñetero Pokémon Pero bueno En fin Venga Pokémaria con Miguel Dice Pero si mis Pokémon son los más fuertes Vale Si dame dinero Que necesito Dice Así que no fue suficiente No volveré a dejarme atrapar Como la otra vez Quitadle sus Pokémon Y usó la cuerda Uy Dice Maldito La próxima vez No le robaremos los Pokémon Nos lo llevaremos directamente Al calabozo Para que no cose más problemas Ha estado a puntos De quitarnos el ámbar De no ser por tu intervención Toma esto un agradecimiento Joven Rocket Uno Malaita Level 5 Dice Perfecto no se arrepentiréis No se arrepentiréis Os destinaremos un porcentaje En nuestras ganancias Por vuestra colaboración El Team Rocket Sabe devolver Y con crecias favores Como estos Dice Esto es muy buenos Nos vemos Nos vemos Científicos Vale Pues le dejamos Le dejan el fósil Para investigarlo Al Petrel Hostia Por la flecha veneno Esto me viene genial De hecho Se la voy a dar Si Perfecto Y le voy a dar Al cascabel concha Se lo Se lo voy a dar Al Home Doom Que creo que va a ser El más potente Vale Pues perfecto Ya estamos En Ciudad Perfecto Ciudad Plata Hecha Vamos a bajar la ruta Y vamos a continuar Madre mía Lo que me ha costado Vencer a ese pago En fin Nos vamos a curar Pero es que he perdido muchos O sea No se si en Pueblo Paleta Tendré que luchar contra alguien Pero los voy a Las voy a pasar Las voy a pasar Las voy a pasar difíciles Vale En fin Vamos aquí Ruta 2 Bueno Me puedo cepillar Me puedo cepillar El Buster El Buster Buster Roca Vale Esto es la Cuba La Diglett Aquí no creo que haya mucho Pero bueno Vamos a entrar en esta Aquí no me daban destello Cuando el sistema legal Funcione como debería De funcionar Los Rockets Dejéles de carrañar Las migajas que dejamos Es lo único que queda Dentro de vuestra Miserable existencia Jamás dejaría Un Pokémon En un Rocket Vale En fin En esta casa No me dicen nada Vale Vale A ver Aquí cabía A mí no me vale Rocket O pensarán que tengo Lo que ver con vosotros La gente Que suele empezar A causar las cosas No debería ni siquiera existir Fuera de mi vista Antes de que tenga que repetir Vamos a cruzar con una mirada Con un ayudante de Oxi Será el último que hagas Vale Ah pues aquí hay otro tipo A ver tú que tienes Espero que Espero que este científico Sea menos Liquidum Vale perfecto Nivel 3 de y lo demás Vale Machop no Machop no tendría que ser Muy complicado Para vencer a este Espabila Súper eficaz Atizarme hace Vale esto lo resisto Venga otro espabila Y vale Su liquidum Un café de espárragos Venga Súper eficaz Venga Liquidum Machop Gana experiencia Bien nivel 30 Un nivelito más En fin A ver ¿Qué me sacas ahora? Tangera No me va a complicar la vida Voy a cambiarlo Voy a sacarlas Con un Loomis fuera Aunque voy a haber sacado No Golband no Tío Golband no Porque No los de tipo planta No me dan miedo Vale Me hace me agotar Que se llama En este juego Se llama me absorber Pero bueno Me va a rir bastante La cara del Tangera Este Porque vamos con un lanzallamas Machos Que el lanzallamas Comprado por MT Ha sido de lujo Venga Adiós Tangera Fuera Vale ¿Veis? Ahí está el Gascabelcura Perfecto Hace su trabajo Y 500 Vale Perfecto Más puntos de experiencia Next Guardordero Hostia Lo tengo que cambiar Me ha hecho es que la Si tengo este Espero que no tenga rayo de hielo Espero que no tenga rayo de hielo Ningunas tonterías así Porque vamos Hidropulso Ahora eso sí Seguro Seguro que tengo La mala suerte Que me confunde Ah pues no Mi beboja si fuera Venga Guardtortel Fuera Debilitado Aunque quizás Se le tendría que poner El Gascabelcura a este Machos Este quita mucho El retroceso Vale Perfecto Next Butterfree Ah me voy a complicar La vida contra Butterfree Fundum todo tuyo Vale Este velo sagrado No lo podré quemar Pero no pasa nada Mierda Porque le hago mordisco Soy retarde Lo he quitado bastante Zumbido Machos Esto dolerá Esto dolerá Es como el videojuego Y venga Butterfree debilitadísimo Macho Lo podía haber debilitado En otro turno Pero no Tengo que tardar Venga Cascabel cura Curame por favor Y Campaña concha Tío Que se llama así Pero bueno A nivel 34 Para Big Tribble De que sea un nivelito más Next Primi Tengo que cambiar a ti Por marices Y voy a ir con Golbat Tajo cruzado Esto dolerá cross chop Pero bueno Golpe aéreo y fuera Venga One shot de un golpe A Josh Primi Buena experiencia repartida Menos mal que este ha sido Relativamente sencillo Científico ayudante Ok Imposible A ver Que me das tu MT15 hiperrayo Vale Esto Vas a apagarme los rockets Voy a hacer arder A toda la organización Por lo ocurrido aquí Vale Perfecto Pues muy bien Objeto por aquí Ether MT44 Que contiene descanso Vale Vale Por aquí no había Entonces ahora Lo que me falta Por hacer es el Vale No pasa nada Vamos Esto es la ruta 2 Esto es la ruta 2 Vale Lo que voy a hacer Es pasar por el Lo que voy a hacer Es intentar pasar A ver ¿Cuánto tiempo llevo He grabado por cierto? 17 minutos Vale Pues vamos a Vamos a intentar Pasar por aquí A ver Muchos Pokémon Solo vivemos Coso Necesitar Este no pasa nada A ver ¿Qué me dices tú? O sea Con la existencia De un piso salvaje Este no hemos que ver Ni siquiera este lugar Soporta el paso del tiempo Vale Pues vamos a hacer El bosque El bosque verde En reverse Hostias ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué tengo la medalla? ¿Por qué tengo la medalla? Esa no sé muy bien Pero bueno Super repel Que paso los he comprado Mierda Estos son cazabichos Esto igual es solo Para cazabichos Pues bueno Vamos a empezar Cruzando el bosque verde Cazabichos Sam envía un wey del macho Nivel 25 Es que me río Me río bastante Aunque A ver si lo puedo No lo venzo No lo venzo Disparo de mora Me hace la verdad Poco interesante Lo que sí que voy a sacar Aprovechar es para sacar al cabuto Voy a aprovechar Para sacar al cabuto Y vamos a hacerle Disparo al oro Me baja Me Macho ¿Pero por qué Tengo tan mala suerte Tío Con las M Acoyet Fuera Vamos a ir con Acoyet Directamente Carga tóxica Mierda Esto quita más Cuando está dañado Por el veneno Vamos con otro Acoyet Vale Este vidrio Aunque bueno Este es el último Que acuna Vamos con otro Acoyet Antes de que haga las tonterías Cortale esta mierda Vamos con un disparo lodo Me va El veneno El veneno Ah Me la disparo lodo Fuera Uff Menos mal Me venzo al Kakuna Y este pilla la experiencia Vale 394 Aunque como podéis ver La experiencia es bastante No me robes por favor Mirad Ahora lo voy a tener que volver El cabuto Puesto que no sobrevivió El venenamiento Sobrevivió Ah pues sí Sí Ah pues funciona como un cuarta gen Es curioso esto Funciona como un cuarta generación Que cuando Que cuando vamos Cuando te dañan De esto Eh Pasa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se quita el de este Vamos con bosque verde Vamos a ver por aquí Vale ¿Qué más había por aquí? El bosque verde Vale Oh Un cazabichos Tipo bicho Solucionar antes ¿Por qué tengo puesto al de este? Vale Un cazabichos aquí A ver ¿Tú qué tienes? Cazabichos Charlie Quiere luchar Un butterfield Hostia Estos son complicados Bueno Eh Son complicados de vencer Pero voy a intentar Reventarlos con el cabuto Pelo sagrado Si no pasa nada Acuayet Psycho Rayo Quita muchísimo Psycho Rayo Quita muchísimo Y es una puta Supersónico La madre Lo matituló Vale Con medio fuego Adiós Butterfree Vamos a repartir la experiencia Entre los tres Butterfree Ya no estoy confuso Con medio fuego Fuera Y Metapod Otro con medio fuego Y Metapod Debilidadísimo Vale Perfecto Porque casi va a subir Al nivel 36 Fin Ahora El que te diría Que tiene que subirme De niveles Es este Kamuto Es el que tiene que subir Vamos a poner otro referente Y vamos a bajar por aquí Vale Aquí cabía por cierto Ah vale Objeto Casi se me olvidaba Piarlo Una poción Algunas horas Pociones me das Pero bueno Esto es una guía Tenemos que pillar Todos los objetos Que podamos A ver Tengo el tipo de bicho Más raro Aquí me convierte Tendrónicamente en una guay Vale Vamos a ver Tú que tienes Cazabichos Colega Dos Pokémon para ti Un Venonat Eso es todo Un Venonat A nivel 26 Perfecto Perfecto Porque vamos a ir Con Disparo Lodo Tío Pero como puede fallar Tanto el Disparo Lodo O sea Y como pueden arrear Tanto estos Pokémon No lo tengo que cambiar Ahora Tengo que cambiar Porque si no Lo tengo que parar Porque si no Me lo va a vencer Fuera Colmillo Fuego Dios Venonat Muy buenas Nivel 36 Hola Y Venomo Venga Que más Suerte tío Con el Colmillo Fuego Doble Rayo Venga Lanzallamas Y fuera este Venomo Tío Ala venga Pía la experiencia Vale Si el Cascabel cura Muy bien Y vencemos al Lanzoni Vale Perfecto A ver Tengo super pociones Por aquí No Sí 13 13 13 13 Es que Kabuto Kabuto Tiene que subir De nivel Cuanto antes O sea Kabuto Tiene que subir De nivel Cuanto antes Vale Un antídoto Gracias A ver Vamos Que hay por aquí No Por aquí Había estado Por aquí Era por donde Había venido Es un puñetero bosque verde A ver Nada de lo más Que la picadura De un vidril Vale Pues este será El último combate Que haga Hoy en el capítulo De la guía Casi he dicho Dog Envía vidril Bueno Vidril Es que A ver O sea El vidril Cuanto le quita La guayet Tío Persecución Cuanto quita esto Vale Perfecto Vamos con otra guayet Venga Kabuto Sube más Lleva el 33 Hoy Por favor Carga tóxica No es muy eficaz Vale Otra guayet Vamos A guayet Para todos Y por fin Este vidril debilitado Esto me dará Muy buena experiencia 801 Buena experiencia 885 Cuidado eh Cuidado eh Y aquí por qué no veo Los Pokémon salvajes Pero bueno Vale Pues vamos a intentar Vamos a intentar Hacerle el guayet Vale Carga tóxica Macho Se nota el nivel extra Eh Una baza Se nota el nivel extra Eh Vale Perfecto Y otro Y un Kakuna Vale Disparo lodo Que no va a complicar la vida Bajo la velocidad Que ya la tenía baja Tras de sí Y vamos a vencer a este Kakuna Con otro Disparo lodo Gracias Gracias por participar Vale Cazabichos dog vencidos En mis insectos Vale Pues bueno Eh Vale Pues 23 minutos chavales Suficiente En el siguiente capítulo Acabaremos de Atravesar el bosque verde Llegaremos a ciudad verde Y no sé si llegará Pueblo Paleta En el siguiente capítulo Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis darle like Y nos vemos en la siguiente parte De video de Pokémon Edición Rocket Hasta la próxima Adiós Y nos vemos en la siguiente capítulo Y nos vemos en la siguiente capítulo